¿Una droga conocida también en el extranjero? Mucho. Yo recuerdo haber escuchado la primera vez en la década de los años 80 en Colombia a unas personas que en una fiesta les pusieron la escopolamina y de ahí comenzó la necesidad de tomarse una serie de resguardos en las fiestas en Colombia. La escopolamina, algunos le dicen el suero de la verdad, otros le dicen el suero que inoptiza, otros la droga de la maldad, otros la droga maldita. Y cualquier epíteto le calza perfecto. Esto lo extraen de una planta. Fue utilizada mucho por los chamanes y ahí tiene un poder hipnótico fundamental. Lo que hace es la escopolamina, en Colombia se le llama la burundanga. La burundanga es una droga que en pequeñas proporciones se la meten en la bebida, en dulces, en golosinas. Es decir, la untan y que hace que la persona pierda la voluntad. Tiene de cierta manera la conciencia porque es capaz de recordar números de las cuentas corrientes, números de las claves, eso lo recuerda. Pero su voluntad de decidir salir de la situación no la logra tener. Es decir, queda casi a un nivel hipnótico sometido por quien le suministró la droga. Y cualquier pregunta que se le haga a una persona bajo ese efecto de droga, la persona no puede mentir. No, por eso se llama el suero de la verdad. El suero de la verdad. Hay momentos en que se dice que algunos servicios de inteligencia lo pueden utilizar cuando necesitan extraer información de las personas. Pero vamos a lo delictual. Eso atenta en el fondo también contra los derechos humanos. No, pero esto es una droga maldita, Connie, por la situación que vamos a exponer. Cuando se le suministra en las milésimas dosis, la persona que ingiere, bajo cualquier modalidad que hemos hablado, su voluntad queda a merced de esta persona. Y ahí viene la complejidad. Es tanto que no se puede defender. No se puede defender. Al no defenderse, entonces entrega, como estamos viendo en este caso, las tarjetas, los números de clave, el extra, en todo. Pero además, es la droga del abuso sexual. Es que no es solamente para robarlo. Es que no es solamente para quitarle la plata. Es la droga del abuso sexual. Porque, puesto, personas que hacen este delito, lo colocan para someter la voluntad de la otra y hacerle violencia sexual. Es muy complejo. Yo les conté, yo tengo un caso muy cercano que le pasó en Perú, en Lima, un amigo mío. Él iba saliendo de un restaurante, como restaurante discoteca, y él lo último que se acuerda es que se subo para un taxi, se subo un taxi, y el chofer del taxi, delante de él, le dice, le abre una bebida energética. Y le dice, ¿quieres? Entonces, él como que dijo, ya, qué buena onda. Una bebida energética. Y él, lo que sí se acuerda, es que como que la abrió, claro, hizo que la abrió delante de él y él toma. Esto, él tenía que volar al día siguiente a Santiago. Ya. Esto fue un jueves en la noche. Él apareció el sábado, el sábado, semejante a lo que era su mujer. Su mujer esperándolo. Lo fue a buscar al aeropuerto el viernes en la mañana. Lo va a buscar al aeropuerto porque él se suponía que llegaba el viernes en la mañana. No estaba. No llegó. Llamaba al celular, no contestaba. Entonces, él había ido a Perú por trabajo. Llamaba con las personas con que estaba trabajando en Lima y le decían, no sabemos nada de él, no sabemos nada de él. Entonces, empezaron a buscarlo. Lo encontraron en un basural. En un basural de Lima, en las afueras de Lima. En un basural. Claro, le habían robado la billetera y habían utilizado esto mismo. ¿Por qué? Porque en las tarjetas de crédito, gracias a Dios, además que esto, o sea, entre perder la vida y perder la conciencia, hay una delgada línea. Él, en un basural, lo encontraron en Carabineros porque empezaron a buscarlo. Claro, efectivamente, él había entregado sus claves porque en las cuentas corrientes le habían sacado la plata. O sea, claramente este taxista no operaba solo, sino que hay una mafia detrás. Una vez que él lo duerme, lo droga, ahí me imagino que se lo tienen que haber llevado a algún lugar donde hacen que él actúe involuntariamente. Y después lo fueron a botar a un basural. Y es ahí donde lo encuentran, absolutamente dormido, inconsciente. Lo llevaron a un hospital en Lima. De ahí estuvo dos, tres días y después recién pudo volver a Chile. O sea, un caso que de verdad se da bastante, bastante seguido en distintas partes de Latinoamérica. Sí, la escopolamina tiene una extensión entre 3 y 24 horas dependiendo de la dosis. Ya. Con esto, con un punto fundamental que es la delgadísima línea, que es que estos delincuentes, porque son así, en el caso de que se les vaya la mano respecto a la dosis, matan a la persona. O sea, tiene un efecto letal. Un efecto letal. ¿Qué es lo que ocurre? En estas horas es lo que ellos aprovechan para hacer, si es que quieren, el robo de las tarjetas y extraer todo. Y cuando ya el personal les entregó todo, lo que hacen es botarlo. Pero muchas veces al dejarlo abandonado, ahí se provoca la muerte. Y esta droga en Chile, y quiero colocar aquí la... En Chile está llegando a través de las discotecas, no solamente en este nightclack. En las discos. En las discos. Hay muchos casos que han narrado de personas que van a una disco, entran y de pronto una de las personas que está en la disco le han colocado, le han colocado la escopolamina con el objeto. En el caso de las niñas, sin duda que es... Abusar de ellas. Abusar de ellas. Y en las discotecas. Y eso está ocurriendo en Santiago. Llegó, llegó la escopolamina, se ha metido. Esto del nightclub es una evidencia, porque uno dice, bueno, ¿con qué droga estaba curado? No, 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 no. Es más, la escopolamina tiene un efecto peor que el curado. Porque la escopolamina hace que la persona conserve en su cabeza los datos. El curado no los conserva. No los conserva. Entonces la escopolamina hace que se los extraigan los datos para luego los robos, los abusos sexuales.